Dale. Ya estamos. Bueno, buenas tardes a los que vayan entrando también. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Irina. Una alegría estar de nuevo acá juntos en nuestro tercer, fractalizándonos esta experiencia que sentimos de abrir con Carlos en este tiempo así pandémico. Y vamos a ver hasta dónde llega esta fractalización. Y muy contentos de poder conocerte. Bueno, yo sobre todo, Carlos ya te conoce un poquito. Y de poder compartir contigo, Irina. Así que vamos a abrirnos así un poco a tu mundo, a lo que tienes para compartirnos. Yo estoy muy entusiasmado porque claramente es un área que me gusta mucho como fotógrafo. Y también he tenido experiencias audiovisuales. Entonces hay muchas cosas que me llaman la atención de tu camino. Carlos, no sé si quieres saludar primero o vamos directo a las preguntas. He tenido experiencias audiovisuales. Sonó muy erótico. Eso está bien, sí. Pues bueno, muchas gracias. Muchos saludos y abrazos desde la región central de Panamá. Estamos a cuatro horas de la ciudad de Panamá. En un área bastante húmeda, bastante seca. Se puede decir que es una península muy llena de tradiciones y de saberes también, sobre todo patrimoniales, que resguardan bastante de lo que es la cultura aquí en Panamá. Mi nombre es Irina Ruiz y ya tengo, va a ser el noveno año que estamos trabajando una experiencia aquí desde el territorio con la comunidad y con el tema de cine documental, tal cual como lo han bien titulado ustedes, para este Fractalizándonos, pues para mí es lo más bonito poder compartir este momento porque siento que es muy necesario en esta época también tratar de buscar esa proximia y de comprender y entender cómo se están viviendo ciertas realidades en otras latitudes, ya que no todos los medios de comunicación están siendo como tan, quizás, tan empáticos con la sociedad, ¿verdad? No hay esa empatía, es simplemente el tema de informar, los contagios, los porcentajes y como que las cifras muy frías y no ha existido como que ese tema de la empatía durante este encierro. Siento yo que estamos buscando, ¿no? Como comunidad también tratar de visualizarnos y de que también podamos ver las realidades en otros sitios, ¿no? Creo que es parte de la propuesta de este año en nuestro festival que se llama Campadoc. Así por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, justamente, claro, estaba viendo que este año en Campadoc están tratándolo desde la contingencia mundial de la pandemia, que, claro, supongo que trae muchos desafíos para el festival y, bueno, si quieres nos cuentas un poquito de eso de entrada. Hay otras preguntas que son previas, que también teníamos preguntas así comunes con Carlos sobre tu historia, pero ya que estamos tocando el tema de la pandemia y esta reflexión que tú pones también, sería también bueno que nos cuentes cómo es el desafío para el festival y cómo se hace un festival en pandemia, en realidad. Claro que sí. A mí me gusta siempre comenzar con el contexto, ¿verdad? Aunque vaya, no sé, digo yo que si viajaría a la luna en algún lugar, la señal, ahí siempre estaría yo hablando desde mi territorio. Y eso es quizás como lo que me pone a mí siempre los pies muy, muy en la tierra, porque justo es esa fuerza la que me da, o lo que me impulsa para poder comunicar y para poder contarme yo y contar a los demás. Entonces, el Campadoc surge así porque justo quería yo tener como un semillero de, como quien dice, tener un millón de amigos documentalistas y muchísima gente después que yo volví de la escuela de cine. Y obviamente no era posible porque pues había vuelto yo a mi zona rural, donde por acá pues muy pocas personas todavía entendían por qué era importante contarnos y por qué era importante que esas imágenes quedaran registradas para futuras generaciones. Entonces, básicamente pues comienza como este semillero, ¿no? Una etapa formativa, Campadoc siempre su pata fuerte ha sido formar desde el punto de vista de chicos que también ejercen la profesión, que sean documentalistas, que sean fotógrafos, sonidistas, técnicos y también artistas. Recuerdo que el primer año de Campadoc tuvimos cine bajo las estrellas y justo habían unos chicos de astronomía, creo que era de, no sé si era de Salta, o sí, de Argentina, que trajeron su telescopio y teníamos después de las proyecciones un compartir, ¿no? Para ver las estrellas y para quedarse un rato más con la comunidad. Eso pasó los dos primeros años y como siempre queriendo integrar a la comunidad, pues ya luego de ocho años, pues la comunidad misma pregunta, ¿no? Y es lo que tú preguntas, ¿cómo es ese reto? ¿Cómo va a ser, no? Este festival o cómo podemos gestionar desde aquí, desde el territorio, algo de una manera virtual, ¿no? Te puedo conectar con una anécdota muy cercana, hace como quizás dos meses ya entrada la pandemia, llegó bajo la lluvia, llegó uno de los señores que vende, por lo general es un vendedor ambulante en bicicleta, pero llegó bajo la lluvia y justo llegó aquí a la casa, pero con la inquietud de saber qué iba a pasar con los cineastas, quiero saber cómo o cuándo vienen los cineastas porque quiero saber si van a venir, cómo vamos a hacer, o sea, había una preocupación y es justo ese, como que dice el motorcito que de pronto me dice, wow, si hay una persona que extraña al colectivo, entonces ese colectivo tiene que estar conectado, tiene que haber alguna manera de que ellos también puedan conocer lo que estamos haciendo acá y de que la comunidad también se vea reflejada de una u otra manera en lo que nosotros vamos a mostrarle. Entonces, viendo pues todo lo que ofrece la tecnología, pues comenzamos a investigar, pero antes del proceso de investigación siento que hubo un proceso de duelo, porque no fue fácil, o sea, realmente si uno hace estos tipos de eventos de una manera continua es porque también quiere encontrarse, el encuentro, el abrazo, el saludo, es tan increíble, es una sensación tan bonita y solo de imaginarme que yo puedo abrazar a las personas que todos los años sueñan el mismo, quizás esta misma travesía de enseñar cine y de hacer una escuela documental donde ya después de un poco de tiempo tenemos 80 cortos trabajados por los alumnos, eso para mí es maravilloso porque yo comencé haciendo esto cuando tenía a mi hijo de pecho, o sea, yo les recuerdo que yo con una mano tapeaba en la computadora y con la otra le daba pecho a mi hijo. Entonces, para mí nunca fue como una barrera o una limitante que las personas vieran de que yo de pronto estaba como que remando, ¿no? Remando con un montón de cosas porque cuando quizás yo tenía la seguridad de que iba por el buen camino, ¿no? O sea, nunca tuve temor de que la gente como que diga, bueno, pero es que no tienes alfombra roja, tu festival no es un festival, y es que jamás hemos tenido esa pretensión. Desde Acampadoc nunca hemos tenido esa pretensión de tener prensa internacional, ni mucho menos. Sí, eso también, sí, eso como que llama mucho la atención, por lo menos en mi caso que no he estado allá, pero que veo en el sitio web las imágenes y todo. Claro, se ve como esa ruralidad, se siente como ese sentido comunitario. También me gustaría saber cómo, te hablábamos esto también con Carlos, cómo empieza esto, cómo llegas ahí. Y también viendo aquí que tienes un historial de ingeniera electrónica, uno ve así, guau, cómo llegas a gestar un festival de este tipo, así como contarnos también esa historia. Sí, es muy lindo, porque de hecho cuando yo salgo de aquí, como quien dice, de mi pueblo bicicletero, pues mi madre me dijo, vas a ir a estudiar algo que te dé para comer, no puedes estudiar teatro, no puedes estudiar pintura, no puedes, o sea, casi como que marcó así, dijo, no, no, no puedes. Digo, bueno, entonces, ¿qué puedo? Busqué en la cartilla y dije, bueno, ¿cuál es lo más difícil que hay para estudiar en la universidad estatal? Ah, esto, bueno, no, pero medicina es más difícil, pero hay una carrera de ingeniería que es bien difícil. Ok, esa es la que yo quiero, ahí me matriculé. Porque para mí era como ese reto, ¿no? Y luego cuando me encontré que éramos 40 nomás, y de los 40 éramos cinco mujeres y que nos tocaba convivir durante cinco años y medio, esas cinco chicas no las pasamos muy fácil, la verdad, en un ambiente muy, muy difícil, ¿verdad? De ingenieros. Entonces, y también estando como entre la espada y la pared, porque había muchas actividades a las que yo quería gestionar y quería trabajar en la ciudad, se me abrieron las puertas para hacer mucho, como quien dice, mucha producción cultural en la ciudad, y ahí entonces probé las mieles de lo que realmente yo quería hacer, que era estudiar cine. Así que apenas pude y tuve el chance de aplicar para una escuela con el diploma de ingeniera ya aquí, diciéndole a mi madre, bueno, mira, aquí está, bueno, recuerdo que no era ni siquiera el diploma, era un papel que decía que lo retiraba por ventanilla. Le decía, este papel es para retirarlo por ventanilla, pero yo el miércoles me voy a estudiar cine. Ahí ese papel tú lo retiras, ese es el diploma para ti. Pero yo sí, mi sueño era estudiar cine, entonces tomé la decisión, entendí muchísimas cosas que me llevaron también a ese camino, porque para mí era muy importante poder hacer con las manos, siempre desde la electrónica también, poder reparar, poder cacharrear un poco las cosas, poder conectar, sobre todo porque es como el tema de la electrónica es igual, es mucha física, mucha matemática, poder comunicar, poder entenderse, esa sinapsis también, ¿no? a través de las ondas, ¿verdad? De todos, las ondas electromagnéticas y las frecuencias, todo esto está, somos parte de muchas energías y por eso yo siento que había ahí algo, ¿no? Gestándose hasta que tuve la oportunidad de estar en San Antonio de los Baños y ahí la historia ya está contada, ¿no? El que pasa por ahí ya no vuelve, no hay vuelta atrás, tiene que seguir trabajando en su objetivo y para mí el objetivo siempre ha sido la comunidad. Nunca me vi haciendo cine en la ciudad, como tampoco nunca me vi como ingeniera en la ciudad, es que creo que ese ha sido el gran problema, que yo nunca me vi como ingeniera trabajando para una gran empresa, una gran firma en la ciudad. Cuando tuve la oportunidad no me gustó para nada. Y luego entendí que me gustaba estar más acá, entonces siento que pues por ahí surge esa necesidad de estar con un proyecto ya de vida, que ya va a tener, que es como un hijo, lo que hablábamos previamente, tras bastidores ayer con Carlos, ¿no? Ese tema de germinar, de buscar un proyecto que va a largo plazo, ¿verdad? Que es esa siembra, ¿no? Así como ese agricultor que le toma tiempo, que sabe que eso va a ser una temporada de verdad de lluvia, una temporada seca. Asimismo es esto, ¿no? De la gestión cultural y entender que pues que no siempre vas a estar como en el top o quizás en los mejores momentos es parte, ¿no? De esa resiliencia, digo yo, ¿no? De la producción a todo nivel. Porque ves a un campesino o una campesina acá de nuestras tierras y ves justamente eso, ¿no? Ves también esa necedad, ¿verdad? Esa necedad por hacer las cosas desde acá, desde el territorio, desde lo que nos sentimos cómodos porque sabemos que por aquí germina. Si te vas a otro lugar no estamos tan seguros. Entonces, creo que por allí va la cosa, ¿no? La hibridación pues se da gracias a la pandemia, lo que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo se propiciaba esto? Pues quizás con una investigación previa que hicimos. Hicimos de alguna manera propiciar un encuentro así sea virtual. Entonces, este año todo lo vamos a transmitir. Las películas se van a transmitir a través de plataformas del sitio web de Acampadoc. Y todo lo que son las partes formativas, la instancia formativa, también la tenemos disponible a través de otra plataforma que también se nos ha hermanado allí para permitir que los chicos de distintos lugares pues tengan como un repositorio de archivos y puedan encontrar espacio para estar con sus tutores. De hecho, ayer lo abrimos, ayer 20, abrimos ya el espacio virtual para todos y toda la comunidad que ya está inscrita a los cursos. Hemos abierto por primera vez 17 cursos, o se puede decir 17 módulos de cine documental que van desde lo que es cine de investigación, investigación cualitativa, fotografía, documental, también pues guión, realización, la dirección documental, postproducción, el sonido directo. Bueno, son 17, hasta lo que es el documental expandido, nuevos medios, y pues el tema que es el final, que es festivales y mercados, que es lo que me toca a mí. Entonces, por ahí va, Felipe. Gracias. Disculpa, Carlos, que tengo otra pregunta más que me parece súper relevante para muchas personas que nos dedicamos así, de cierta manera, a la gestión, y a las artes también en general, que tiene que, es un poco, quizás no es muy entretenida la pregunta, pero sí creo que es como bien concreta, y en relación al financiamiento, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo haces para financiar? ¿O cómo ha sido ese camino? Porque creo que es bien importante, como puede ser una experiencia muy nutritiva para las personas que queremos así gestionar cosas, y al mismo tiempo poder equilibrar el mundo material, ¿no? Sí, fíjate que desde el primer año que decidimos emprender este proyecto, contamos con el apoyo de una organización en Washington. Fue algo bien fortuito, donde realmente quisimos trabajar para hacer un proyecto donde no se estaba tan seguro que iba a funcionar, y desde entonces, pues eso fue como el primer impulso, ¿verdad? Beat Washington, trabajó con nosotros, sobre todo porque el tema transversal de Acampadoc siempre ha sido sin el rescate del patrimonio, entonces ellos estaban muy interesados de que sucediera aquí en Panamá, nadie estaba todavía hablando de eso, entonces, con el pasar de los años tuvimos ya como otros aliados, otras alianzas, siempre buscando hacer responsables las políticas culturales, las políticas públicas del país. Con esto quiero decirte que no es que no tengamos patrocinadores comerciales, sino que quizás dentro de esa insistencia que ha tenido el proyecto hacia los beneficiarios finales, demostrar que tenemos beneficiarios finales y demostrar que podemos con esta rueda formativa hacer que el engranaje, ¿verdad? del mercado audiovisual funcione, entonces pues yo siempre he sido muy insistente en achacarle todo lo que es el apoyo a un proyecto de este tipo al Estado. Sin lugar a dudas, es algo muy heroico, no es fácil, normalmente el Estado no quiere emprender este tipo de viajes con ningún proyecto cultural, no les gusta, son, creo que sobre todo los institutos de cine o los institutos de cultura son alérgicos a la cultura, alérgicos a subvencionar cualquier tipo de iniciativa, pero pues dentro de todo el panorama que hemos visto quizás estos años hemos aprendido a hablar el idioma que ellos necesitan escuchar. Entonces sí, como una recomendación, digo yo que las personas que tienen algún interés de tocar alguna puerta en específico, pues siempre debes saber o entender cómo piensa ese interlocutor, cómo piensa esa otra persona para poder hablarle en ese idioma y decirle, mira, yo necesito que me acompañes, que me agarres de la mano, que no me sueltes, que aunque no haya dinero este año, pero que el año que viene, pues y así, un poco es como enamorar al que esté de turno allí, nosotros ya en ocho años hemos estado lidiando con tantas cosas y siempre sabemos que el año que hay acampado, nunca hay dinero, siempre lo sabemos. Si hay algo cierto, es que nunca hay dinero. Entonces las personas comprometidas que han estado a la par del proyecto, pues saben que están viniendo a un lugar seguro, a un lugar donde se le va a dar cariño, donde va a disfrutar, a ver un intercambio cultural increíble y además de eso, pues se va a formar parte, pues también de una amistad que queda para siempre, ¿no? Una amistad y además, yo siempre nos gusta ofrecer la casa, les decimos, aquí tienes su casa, son bienvenidos cuando quieren volver y bueno, nos toman la palabra porque muchos vuelven felizmente. esperamos que el 2021 se pueda volver a hacer presencial, ¿no? El festival y que, bueno, que podamos volver a abrazarnos, que eso es lo que yo creo que es lo que yo quiero que todo el mundo quiere, volver a abrazarse con su mamá. Oye, qué lindo, qué inspirador todo lo que cuentas, así, muy bonito y dan ganas de ir para allá, así como con toda esa historia y esa fuerza, gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, yo como, a ver un rato, voy a, se había puesto en Spotlight, ¿me escuchas? Te escucho. Ya, bueno, yo como documentalista dentro de mis varias etiquetas, para mí el documental es contar historias y es algo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que, antes de que inclusive el hombre y la mujer humanas sean humanas, ¿no? Desde antes de los Somos Sapiens, quiero decir. Y también algo que mencionaste, que a veces los estados no les gusta esto, porque esto de narrar, de documentar, de dar una voz, es una voz que habla sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, sobre nuestro futuro, es una cosa, el hacer un documento audiovisual, es algo que te hace crecer como persona, es un viaje iniciático que se da, ¿no? Y creo que eso nos determina a gestar, como progesta así griega, estos proyectos, no solamente audiovisuales, sino culturales. Yo he organizado festivales también, como Irina, y hace poco estaba pensando en, estamos hablando con unas amigas del Festival Masintin, en Ecuador, que se realiza en Perú, en que también se va a hacer virtual este año. Y yo les decía que, bueno, que el, el, una de las cosas potentes del Festival Masintin, era esa presencia del grupo en este pueblito durante tantos días. O sea, hay una programación, hay unas conferencias, hay unas charlas, pero fuera de esa programación ocurre todo lo que es la vida, ¿no? Ese compartir, ese reflexionar, ese irnos a buscar algo, a comprar una agua helada, o un fruto, o un café, o salir al parque y conversar. Entonces, eso hace que los seres humanos nos tejamos, nos empezamos relaciones de confianza, con las que luego podamos hacer cosas juntos. Porque si no, ¿cómo yo hago cosas con otra persona si es que no la conozco? Tiene que, para mí es importante que haya una amistad. Y, entonces, ese espacio de compartir, que ocurre detrás del programa, en Acampadoc, que es, tiene ya más de 80 documentales realizados, un pueblo que, creo que el más documentado de Latinoamérica, tal vez, es un ejemplo de eso, ¿no? Es un festival muy latinoamericano, en esa riqueza del abrazo, del bailar, del hablar, de compartir y más. Y, bueno, como ingeniera, yo también soy ingeniero, y me dedico también a hacer ingeniería con los proyectos culturales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, desde la ingeniería del proyecto cultural, lograr, en la virtualidad, ese tejido de persona a persona? ¿Cómo, o sea, por ejemplo, ahora estamos, se está dando, ¿no? Estás conociendo a Feli, y te está escuchando, y se está haciendo un tejido. A pesar de que es así en dos dimensiones, ¿no? Pero, ¿qué otras formas podemos descubrir, investigar, para hacer que ese tejido humano, social, sea cada vez más fuerte? En vez de ser cada vez menos individuos, más individuos, seamos más comunidad. ¿Cómo la ves tú? Sí, fíjate que, bueno, la verdad es que nosotros estábamos muy reacios a hacer todo dentro de una plataforma. El espacio educativo, formativo de cine, siempre es un acompañamiento 24-7. Entonces, ¿verdad? Te vas a tomar una cerveza, como tú bien dices, con tu asesor, estás conversando con otra persona que quizás está más avanzada que tú, porque hay dos espacios. Hay un campamento que es para principiantes, ¿verdad? De cine. Y hay una residencia que es ya como un poquito para chicos que tienen sus proyectos ya de largometraje, ya están pensando en cositas más grandes. Entonces, siempre es muy bueno esa complementación, ¿no? Y que justo queríamos hacer o lograr eso ahora dentro de la virtualidad. Y hace dos semanas, en una reunión también con los docentes, decían, pero es que hace falta el tamarindo. Y el tamarindo es justo el bar, ese bar de aquí del pueblo, que no tendrá, bueno, tiene una rocola, tiene una rocola todavía con discos muy, muy buenos. Entonces, este lugar es un sitio de encuentro que, como te digo, no tendrá las mayores pretensiones, pero queda en la memoria. Y es un sitio, pero desde el año cero de Acampadoc, siempre la gente se reúne. Entonces, justo decíamos, pues vamos a crear dentro de los espacios formativos también, ¿por qué no? Un tamarindo virtual. Se salió de parte del colega sonidista, dice, es que se tiene que llamar así. Y este lugar, pues allí vamos a poder entrar y salir de lo que serían las salas de Zoom, justo para propiciar ese encuentro con el otro. Ya no como esta persona o este espacio donde te estoy enseñando algo, sino simplemente hablando, compartiendo otro tipo de experiencias y entendiendo también ciertas, quizás, carencias o complementándose. Como sabemos muy bien que los chicos este año no vamos a poderlos como ayudar con equipos. Normalmente cuando llegaban aquí a Acampadoc, se hacía un cine con los equipos que rotaban, ¿verdad? Ay, mira, ya dejé de usar este micrófono. Bueno, ahora úsalo tú. Ya dejé de usar esta cámara o el trípode, ¿me lo puedes prestar? O sea, se daba ese tipo de colaboraciones entre rodajes, que porque son todos bastante simultáneos y está todo el mundo rodando durante estos días para tener un ejercicio final, que es lo que se muestra a la comunidad, ¿no? Que son los documentales de Acampadoc, que pues lo que mencioné, pues que ya son cortitos, que suman 80 y este año queríamos hacer, queremos, queremos hacer al menos unos 15 o 20 más, pero ahora todos estos chicos no se van a poder prestar ni el trípode, ni se van a poder intercambiar los micrófonos ni las cámaras. Justo tratando, ¿no? De que al menos haya una comunicación entre ellos, ya sea para la parte de la postproducción, que sabemos que va a ser complicada, que es un reto bastante fuerte que tenemos que asumir, y por ello hemos extendido un poquito más el calendario, porque siento que a todos estos procesos hay que darles mucho más tiempo. La educación virtual, la comunicación virtual, a pesar de que es tan inmediata, requiere un poquito más de tiempo de asimilación, requiere un poco más como de eso que decías, ¿no? De reflexionar sobre qué es lo que voy a hacer, cuál es el siguiente paso que tengo que dar, y si hago esto, ¿qué sucedería, no? Si me lo pones a pensar desde el punto de vista de un ingeniero, ¿no? Que hace una ruta, o que te hace un flujograma y te dice, bueno, esto, si no sucede así, ¿qué pasaría? Que por dónde me podría complicar la vida si hago esto, ¿no? Entonces, sí, es una toma de decisión constante, desde el momento, minuto cero, en el que decidimos hacer el acampado online, y justo, pues estamos de la mano de una plataforma donde aparenta tener esa, digo aparenta porque todavía le estamos dando vida, los profesores han colgado sus cursos, han colgado también parte de sus fotos y su vida, les pedimos justamente eso, ¿no? Que dejaran la frialdad y que colgaran justo fotos de ellos trabajando, fotos de ellos en rodaje, de hecho hay un profesor que ha colgado fotos de aquí, de su trabajo aquí en la villa, casi todas las fotos que se han colgado son fotos de aquí, de nosotros trabajando, porque parte del equipo, pues, que está aquí este año, en la edición virtual, es equipo que vino años anteriores, entonces ya es parte de la familia, entonces tenemos memoria, que es tan importante, o sea, compartir esa memoria y decir, mira, ¿sabes qué? Es importante, es importante porque estos cortitos, sí, ahorita pueden ser un ejercicio, pero dentro de cinco años, dentro de diez años, lo que ha sucedido ahora con la pandemia, el Ministerio de Cultura nos pidió que por favor, si podíamos liberar muchos de estos cortos para la emisión en abierto por televisión pública, y nosotros dijimos que sí, claro, no íbamos a negar que es importante la divulgación a todo el país, o sea, justo ahora vamos a tener la oportunidad de que también las películas se van a poder visualizar en todas partes de Panamá, ¿no? Entonces, esto posibilita que personas de otros rincones que nunca vendrían acá a la comunidad, pues, de pronto, si pueden tener acceso a una página, pues, a un momento de internet, van a poder ver películas y las historias están increíbles. Los cineastas que nos han acompañado y que han dado el paso enfrente, porque no ha sido fácil, realmente ha sido decisivo su opción, porque en el momento en el que todos de las películas dijeron que sí, dijimos, bueno, hay festival. Teníamos miedo, claro que sí, como todos los festivales que están ahorita online. Todos teníamos, la verdad, que mucho temor de que los autores dijeran que no, porque al momento en el que una obra audiovisual sale al ciberespacio, no tienes, no hay garantía para que no te lo vayan a bajar, a piratear, tu obra ya deja de ser tuya, al menos ese hijo que tenías con tanto cariño, llevándolo por todos los procesos, que lo estrene un acampado en la Villa de los Santos, pues, eso equivale a que la gente, no sé, se va a pegar ahí, se va a piratear y a bajar el video, como mínimo. La verdad es que nuestra expectativa es que se vea, que se disfrute. Todavía no hemos, quizás no nos hemos roto mucho la cabeza con el tema de la piratería, porque todas las encriptaciones que ha habido posibles, para un hacker bueno, realmente no son una muralla, la verdad. Entonces, sí, queremos sobre todo basar una estructura de confianza con los directores, las directoras de las películas, tenemos películas en estreno, que son estreno mundial, tenemos dos estrenos mundiales, y como tres estrenos latinoamericanos, películas que no van a poder verse en YouTube, que no van a poder verse en ningún lugar, solamente en la página de acampado, que ya la estamos habilitando, la estamos acicalando, para, justamente, para esos fines. Y pues, desde la ingeniería, no es menor, la verdad que hemos estado como si en contacto con otros colegas, también, que han hecho este ejercicio de hacer streamings, no por YouTube, no va a ser por YouTube, sino va a ser directamente desde nuestra plataforma, en nuestra página, algo construido con cariño, desde acampado. Gracias. Gracias a ti. Estaba pensando en lo que conversábamos sobre la cuarentena, de, 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 claro, nos está poniendo límites, de, de todo tipo, y, y es, hay todo un tema fractálico ahí, ¿no? Porque, realmente, hay mucha gente que piensa que el planeta no tiene límites, y eso es lo que conduce a que tengamos cada vez menos límites. Llevando eso, el audiovisual, o sea, el audiovisual, por lo general, en la industria, se concibe con, como cortometrajes, como, mediometrajes, largometrajes, con, inclusive con unas estructuras de tres actos y más, y, y el cine experimental, es, es un poco más libertario en ese sentido. ¿Qué tanto ves, ahora con lo, el documental expandido, lo transmediático, esa posibilidad de, de ir renovando lo que es el documental? Me acuerdo que, que una vez, yo exhibí un documental de un buen amigo, y una amiga, Fran Gill y Benja Gelsic, que era un fotomontaje, o sea, Fran, hizo todo el registro fotográfico de un viaje, a un pueblito, para conocer una persona, y, y, grabó los audios, y Benja, que está, en una silla de ruedas, y, y, y tiene problemas de, de movimiento corporal, hizo toda la edición, y, y no solamente en Final Cut, sino en, en After Effects, otro que era, como un software de BJ, que no lo domino, pero, me pareció, una cosa, muy, muy bella ese documental, ¿no? Un fotomontaje, pero que era un documental, o un videoarte, un video experimental, y, también he visto los GIFs, ¿no? Los GIFs que también registran imágenes, y después las montan con audio, eso, en, en, en teoría, o técnicamente, es un, un audiovisual, ¿cómo ves, esa, esa forma de hacer nuevos, documentales, esas posibilidades, de, de, de expandir el, el lenguaje? Sí, eh, bueno, fíjate que desde que surge la residencia, acampado, que es el espacio, como más, eh, más profesional, sin dejar, sin desmeritar a, a nuestros chicos de campamento, que es como, vamos, el curso avanzado, de cine, eh, siempre incluimos, eh, el tema de documentales expandidos, con la esperanza, de que en algún momento, se fuera a entender, o que en algún momento, se fuera a implementar, realmente, eh, toda esta, eh, todos estos web documentaries, o estos web docs, eh, que desde el año 2000, 2012, están veniendo, a quizás, a insertar dentro de los festivales, ¿no? las nuevas narrativas, donde ya, como bien has dicho, no solamente estamos trabajando con algo lineal, de tres actos, sino que puedes tener, un ciclo por aquí, otro ciclo por allá, una subtrama, puedes tener dos, tres líneas narrativas, simultáneas, y a través de, pues de la interactividad, ¿no? de, de, de una plataforma, pues, puedes jugar, puedes jugar con tu historia, puedes, puedes también determinar, eh, realmente, si quieres conocer más a un personaje, que a otro, si quieres, eh, que el final, puedes inclusive modificar el final de lo que estás viendo, entonces, siempre, eh, dentro de esa expansión, ¿no? hacia otros medios, y hacia, justamente, trabajar otros formatos, no solamente el, el, quizás lo digital, sino hablar también, ¿por qué no? de una publicación en físico, eh, de una exposición de arte, de, de un podcast, o sea, como bien has dicho, realmente hay ilimitadas posibilidades ahora, y justo con el confinamiento, entendemos que hay alternativas, que esto justo va a ser el, el comienzo para fortalecer muchas de esas historias, donde justo allá van limitantes, y ahora con la pandemia decimos, ¿no? Pero es que esas limitantes realmente son oportunidades, de, de toda crisis puede salir un buen producto, como bien has dicho, con posibilidades infinitas, de investigar, de, inclusive, de entrevistar a, a tus personajes a distancia, puede ser un audio de WhatsApp, puede ser inclusive una, una videollamada, una grabación, eh, en el sitio, que justamente la puede enviar otra persona, sin necesidad de estar en el lugar de rodaje, y pues, estas obras van a ir teniendo, pues, su, su lugar, o su cabida, en la medida de que, de que haya también semilleros, donde comience justamente a mostrarse, de que necesitamos salir de esa estructura cuadriculada, de las, de las majors, donde solamente el único que gana, es el exhibidor, que tiene una sala de teatrical, donde pone las reglas, y dice que el ticket vale tanto, y, el resto del equipo, no puede recibir mayores ingresos, de la, de las taquillas, entonces, esta industria, sí, se está reconfigurando, eh, mucho de los contenidos, se van a comenzar a consumir, ya se han consumido, todo el catálogo de Netflix, se dice que el catálogo, ya se ha consumido, durante la pandemia, la gente ya no sabe, no encuentra, qué más ver, que, realmente, en cuatro meses, le han dado la vuelta, y han estado buscando contenidos antiguos, ahora están rellenando, porque ya la gente, quiere, está demandando, ¿verdad? Entonces, hay un cuello de botella, ¿por qué? Porque no se permiten los rodajes, porque todas las series, están paradas, y porque todo lo que, supuestamente, era parte de la industria, está pausado, pero es una pausa temporal, yo, vuelvo a la pregunta, siento que es una pausa temporal, con muchas posibilidades, desde lo tecnológico, y también, desde lo experimental, ¿no? Siempre y cuando, guardando, un criterio autoral, siempre que guardemos, un criterio autoral, hacia, hacia ese producto final, ¿no? Entendiendo de que, también, el transmedia, es muy colaborativo, una historia, puede ser contada, de muchas formas, por otros, y también, se puede volver, mucho más rica, mucho, digo, si la subes, o la, o la, o la compartes, a una red social, te cuentan, veinte, tantos miles de usuarios, que se conecten a esa red, no sé, te pueden contar, cómo están viviendo, la pandemia, ahora mismo, y producto de ello, son todos los cortos, y documentales, que están saliendo, ¿verdad? Actualmente, ya hay varios, por ahí, incluso, hay hasta unas series, de YouTube, que, que han estado, justo propiciando, que las personas jóvenes, entiendan, o más bien, cómo contarse, desde sus casas, sin tener que salir, quizás hasta donde les dé, un poquito el zoom, de la cámara, y buscar, buscar la forma, de guardar, esa nueva, o de guardar, o preservar, esa memoria, porque justo, y lo reitero, este año, el festival, va a contar, con un catálogo, de películas, que es, el último, digo yo, el último catálogo, antes de la normalidad, o sea, son las últimas historias, previas, al cambio, ¿verdad? O a lo que esperamos, que pudiera ser un cambio, en la sociedad, ¿verdad? Estamos trabajando, temáticas, sobre, bueno, el tema de, el tema de minería, recursos naturales, hay temáticas, de migración, estamos viendo también, el tema de la inclusión social, necesidades especiales, jóvenes artistas, también comunidades, no, no representadas, y pues, diversas temáticas, que justo, estoy muy segura, que el próximo año, los contenidos, que vamos a recibir, el festival, no van a ser, para nada, parecidos, a lo que tenemos, en este año, va a cambiar todo. Sí. Y en ese, permiso, en ese sentido, ¿cómo ves tú la, que estás bien involucrada, ahí en el, en el cine, en el documental, etcétera, las redes en, en Abyayala, o en, o en Latinoamérica, las redes así, de cineastas, de festivales, y también, desde esta perspectiva, de cambio, ¿cómo, cómo sientes que, que se viene? Hay un, hay un, hay una conciencia, entre distintos, gestores, que tú conozcas, que sientas, que van hacia un mismo lugar, como, aprovechando también, que estamos cambiando, como, una unidad, o lo que también decías, ¿no? De, de que, ya se dejen ciertas prácticas, quizás, en, eh, como la del, la del dueño de, del cine, que decide qué películas van, o quizás también redes en relación a, a, a tener redes, a tener cines propios, o, o, o más festivales, etcétera. ¿Cómo, cómo ves eso? Sí, mira, y pienso que las comunidades, se, tienen la posibilidad de organizarse, eh, probablemente no va a ser este año, yo lo comenté, inclusive, con el propio ministro de, de cultura, a quien tuvimos la oportunidad de, de, de abordar vía Zoom, normalmente, si uno está a cuatro horas de la ciudad, uno dice, ay, quién sabe cuándo, eh, podré yo reunirme con él, pero, un buen día tomamos la decisión, y dijimos, bueno, vamos a mandarle el link, aquí está, si quieres, entra, y si no, y entró, entonces tuvimos la oportunidad de carearlo, y decirle, mira, necesitamos esto, queremos hacer esto, ¿por qué es importante que lo hagamos así? ¿De qué manera pudiéramos, quizás, hacer, en un futuro, de pronto, un autocine, acá como es una comunidad rural, o pensar que haya un distanciamiento físico, eh, ¿verdad? en la comunidad, y que las personas puedan volver, como al inicio, ver las películas al aire libre, como lo hacíamos antes, ¿verdad? con sus, obviamente, sus distanciamientos, tomando las medidas, lo que está sucediendo ahorita mismo con el autocine, eh, sobre todo en Puerto Rico, en ciertas partes, bueno, en Puerto Rico, que es ahorita la, en el Caribe, donde se, ya se está así, pero detonando fuertísimo el tema del autocine, porque, la, porque la gente, pues, necesita, de verdad, un lugar de esparcimiento, y también, las comunidades, yo siento que, se ven muy beneficiadas, con el momento en el que, tú llevas un material, un contenido, que normalmente, no están viendo ellos en redes, claro que sí, es, es una oportunidad, y siento que muchos festivales de la región, ahora están tomando la oportunidad, también, de, de vincularse unos con los otros, hay una red iberoamericana, ahorita mismo, de festivales, donde me imagino que, vamos a estar nosotros también bastante involucrados, porque ya me mandaron la invitación, ya estoy ahí, pero, no, pero no formalmente, porque, justo las responsabilidades de acampado, que comienzan el primero de agosto, no, solo me tienen pensando en eso, esto es como un parto, entonces, yo estoy pensando que, voy a dar a luz, el día primero, y, todas las energías, están puestas en eso, yo, aquí veo entre los participantes, que también se encuentra Lourdes Pérez Franco, probablemente sí, es, Lourdes, ha sido alumna de la residencia Campadoc, saludos Lourdes, estudiante de Guatemala, y pues, son esos tejidos, ¿no?, que, que van quedando, y, y que a uno le, le llenan de, de, de mucha gratitud, ¿no?, de, porque, dentro de, dentro de todos estos espacios, hay, hay circunstancias, ¿no?, que, que nos hacen, saludos, saludos Lourdes, ahí está escribiendo, hay, hay circunstancias que nos hacen permanecer, ¿verdad?, y por qué, por qué quedan las amistades, es que, queda esa, esa añoranza, ¿no?, y justo esa, esas ganitas, ¿no?, de volver a verse, de, de volver a estar en comunidad, de juntarse, es, es lo que nos hace ser seres humanos, ¿no?, de, lo que nos, lo que nos teje, dentro de esa aviayala, que, que mencionas, ¿no?, donde, donde todos los del sur, y los del norte, también están invitados, eh, básicamente, eh, es, es esa utopía, hacia la que nunca, nunca debemos dejar de ir, si se mueve para acá, vaya por ahí, si se mueve para la derecha, vaya por ahí, como dice Galeano, ¿no?, para donde se mueva esa utopía, usted vaya detrás, porque es por ahí, no le dé más vueltas, gracias. gracias. Cuando, cuando hablabas de, de esas nuevas formas, eh, veo que en el pasado, también hay, hay ejemplos de, de, del futuro, ¿no?, especialmente con esta película, muchos vieron esa película, Doce Monos, eh, eso, está basado en otra, otra película, de 28 minutos, que se llama El Muelle, de Chris Marker, que es una película de imágenes, fotográficas, y unos cuantos movimientos, pero, es toda una narración, de una historia, en base a, a imágenes, algunos documentales de, de Herzog, también son así, me parece, inclusive unas locuras tremendas, ¿no?, siento que ahora el, esto que mencionabas, de, 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 el narrarnos, nos, desde el territorio, es sumamente importante, especialmente cuando todo lo que te envía, el sistema es, Netflix, y realidades de otros territorios, entonces, es como una colonización constante, y, y, hay tanto potencial, tal vez estamos en un momento donde la producción audiovisual, eh, profesional, y no profesional, es la máxima que se ha dado, ¿no?, no he visto mucho esos videos, TikTok, pero todo el mundo habla de, de esos y, y siento que se están grabando, entonces, imagínate todo ese potencial, de personas, que quieran contar historias con más profundidad, bajo otras lógicas, eh, tal vez ahora con la tensión de la crisis, recibiendo nuevas técnicas, puedan hacer, eh, propuestas documentales con mensajes más profundos, ¿no?, pero hay toda una, una oportunidad disponible. Ahora, la preguntita que hablábamos ayer, ¿no?, dar a luz, la vez pasada, la semana pasada, teníamos a Genevieve, embarazada, de cinco meses, y tú me contaste, qué, qué gran reto es dar a luz a un bebé, ¿no?, y yo te comenté que, claro, con mi pareja estamos hablando de eso, esa posibilidad de, de, de dar a luz, un ser biológico, y es, es como que tiene sentido, ¿no?, o sea, es parte ese de, de camino humano, es, es la familia, el plantar semillas, y, caminar nuestras historias. ¿Qué tan importante es dar a luz un proyecto audiovisual en este tiempo? Lo hemos hablado, pero, así esa pregunta, ¿por qué es importante no dejarlo y ahora hacerlo con más fuerza? ¿Piensas? Fíjate que, fíjate que, a mí, algo que me ha impactado mucho, justo en este contexto, es el tema de la mala repartición, eh, de la riqueza, que se ha evidenciado, ¿no?, eh, las desigualdades, sobre todo la desigualdad social, cultural, educativa, de salud, el acceso a, a las cosas básicas, quizás a las cosas mínimas, pero a las cosas básicas, eh, y partiendo, digo, de esa inquietud, siento yo que, eh, hacer sostenible, o, o parir, más bien, porque cada vez que hay un acampado, sí, hay un parto, eh, es, es, es muy importante, es muy importante, porque justo eso, eh, va, va a garantizar de que podamos, aunque sea desde una esquinita del mundo, darle una vuelta a esas diferencias, a esas dificultades, o a esas disparidades, ¿no? Sociales, culturales, económicas, eh, de salud, todo, ¿no? Entonces, sí siento que, que, eh, hay que buscar la forma de, de hacerlo sostenible, todavía estamos en esta búsqueda, y créeme, eh, o créanme, que, si hubiésemos encontrado ya el, el santo grial, quizás ya hubiésemos dejado de, de, de hacer acampado, creo, y pienso que acampado muchas veces, y lo he pensado ahora en pandemia, que en el momento en el que encontremos, el, eh, a ver, ya la, la receta, perfecta, eh, probablemente, se va a perder la magia, porque justo ese, 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 ese ímpetu, ¿no? De hacer, eh, con poco, y de, y de invertir tiempo, para poder beneficiar, para tocar a otros, para llegar y conectar a más y más, y, registrar memoria todos los años, y una memoria que se va expandiendo, que va trascendiendo hacia muchos países, que cada quien también va replicando lo que conoció acá en acampado, que en sus países, y que todos, de alguna u otra manera, eh, se van esparciendo, ¿verdad? a esas semillas, eso, yo siento que, que no es menor, que no es menor, y que vale la pena, con pandemia o sin pandemia, este, este ejercicio forzado, que le han llamado pandemia, eh, como yo bien comentaba, eh, para nosotros ha sido un ejercicio forzado, estar encerrados, y creo que para personas que también, no tienen acceso a un pedacito de patio, eh, pues le, 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 le habrá costado mucho más, ¿no? Yo, eh, no todos los días, pero sí trato de, de salir descalza, me gusta salir descalza, eh, a conectar un poco con la, con la tierra, eh, ¿verdad? Hacer este grounding, eh, mucho, me gusta mucho, sobre todo porque sé que estoy pegada mucho tiempo a los aparatos, y entonces voy y me desconecto, me descargo, me gusta irme a descargar, y no sé qué haría en pandemia si no tuviera oportunidad de tener un cuadrito así, donde poner mis pies descalzos, o sea, eso, siento yo que, wow, eso para mí, eh, verdad, crea una gran dificultad, eh, el solo pensar en eso, entonces, eh, estaremos haciendo algo bueno para las nuevas generaciones, para esas generaciones que estás pensando traer al mundo, Carlos, me acuerdo que con Inti, eh, el 2018 hicimos un ritual con todos los chicos ahí en el acampado, un ritual de ofrenda, y cada uno tenía su quinto de coca, y todos pidieron un cambio profundo en la humanidad, ahora lo están viviendo todos, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, muy profundo, sin lugar a duda, muy profundo, y, y, y ojalá que pueda ser algo irreversible, eh, justo ese despertar, ¿no? de, 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 de las, de los grupos sociales, el despertar de la gente también para, hacerse valer y, y, y reclamar sus derechos, eh, son, son nuevas actitudes que realmente también el ser humano está también incorporando, y siento que antropológicamente, eh, esto nos está moviendo, es un cambio de era, realmente, eh, las respuestas que muchas veces damos ahora, no son las mismas que habríamos dado hace tres meses, o sea, ahora hay, hay un cambio, se alinearon los planetas, ¿verdad? Lo que, lo que buscábamos en ese, en ese encuentro, allí, eh, se, se cambiaron las, las prioridades, justo, eso, eso ha pasado, se han cambiado muchas prioridades, entonces, sí, al uno alinear esas prioridades, eh, busca, lo primero que busca es eso, la familia, ¿no? La familia, el, el despertar colectivo, y el beneficio horizontal, esas serían mis tres cositas, las tres cositas que yo pediría, así, para este, para este nuevo cambio global, ¿no? Sí, uno de los, he estado viendo las temáticas de los, de las ediciones pasadas, y voy a enumerar algunas, cada edición de la Campadoc está enfocada a un tema, el 2015 fue de Agricultura Campesina, luego Paisajes Culturales en Riesgo, luego Mujeres y Trabajo, todo un festival sobre este tema, luego Cultura de Vida Comunitaria, en donde asistí, el año pasado fue Consumo y Producción Responsable, y este año es Patrimonio Cultural y Natural. Algo dijiste que, que tiene un sentido también muy espiritual, que vemos, ¿no? En parte del, del diseño de Fractalizándonos, en el centro hay un lingam, que es un encuentro de la energía masculina y la femenina, y, y como decías, en una realidad, donde hay tantos retos, por resolver, retos políticos, sociales, económicos, humanos, familiares, comunitarios, y se resuelve todo eso, se queda todo armonioso, se acaba la magia, ¿no? De una espiritualidad, en esa tres, esta dualidad de la tercera dimensión, de la materialidad, tiene que haber esa separación, y esas relaciones, expansión, contracción, para que ocurra la vida, ¿no? Si no, no hay vida. Entonces, es como que, ok, estamos acá, y ahora toca hacer, me razono mucho con eso. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, de los participantes, bienvenida. Felipe, ¿tú tienes alguna otra pregunta? Uy, tengo un montón de preguntas. Sería bonito, micrófono abierto, ¿verdad? Que si alguien quiere participar, que no sientan que, que solamente somos nosotros acá. Y tal cual, eso, esperar, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y bueno, también, la invitación al festival, y todo lo que quieras agregar, que sientas que es necesario agregar, en relación a la edición. Sí, sobre todo, bueno, hasta el día 30, tenemos abiertas las puertas para los viveros. Hemos abierto una posibilidad virtual, que se llaman viveros, viveros agrícolas, viveros ornamentales, y hay otros que son viveros frutales. Es decir, que son, son simplemente paquetes, o vamos a decir que son charlas, específicas, dentro de lo que es el quehacer, del cine documental, y que puedes, o pueden accesar desde la misma página. Ahí sale Escuela Documental, viveros, y verdad, además de las charlas, hemos propiciado que una plataforma web, tenga muchos contenidos, tenga contacto full con los docentes. O sea, que no es como un webinar donde ya se acabó el Zoom, nos vamos todos, sino que queda una conexión allí todavía, para mirar ciertas recomendaciones de los tutores, sobre esos temas, ¿verdad? Hay textos, y también esos materiales, como que me dice, los secretos de cocina, de cada una de las conferencias, que se cuelgan allí, para que sea de acceso a las personas que se inscriben. Entonces, sí, hasta el día 30 todavía estamos aceptando a los viveros, en todas sus modalidades. Contamos con, bueno, son 17 cursos, y pues, bueno, muchos especialistas nacionales e internacionales, de Acampadoc, jóvenes cineastas, profesores, gente apasionada por hacer, por contar, y por enseñar cine documental. Así que ahí en la página, www.acampadoc.com, se dan la vuelta también, a partir del día 6, comienzan las proyecciones, de las películas, así que vamos a tener un link ahí, que dice, señal en vivo, y, y bueno, puedo decir algo así, que es muy interesante, porque hoy, hoy justo, digo yo, me fractalicé, antes del, antes de este Zoom, porque justo comencé a hacer las pruebas, y fue muy emocionante, entonces ya puedo dar fe, de que lo vamos a lograr, por la plataforma, de la página, y que, y que pudimos hacer el streaming, para no depender de otra, o sea, no depender de YouTube, ni depender de más nadie, sino que lo vamos a poder hacer desde ahí, desde nuestra página, que eso es, eso es súper lindo, porque se mantiene el espacio, y está en español, sobre todo para nosotros, es muy importante, que se mantenga en español, por, por cosas, ¿no? por, simplemente por, también por llegar, ¿verdad? Nos vamos de pronto, a un sitio como YouTube, y, a pasar las películas ahí, y no hay más acampados, el año que viene, no hay más, nadie, nadie querría, ¿verdad? pasar, porque YouTube es como, ahí está abierto, a cualquier cantidad de anuncios, comerciales, y cosas que uno no quiere, entonces, preservaremos el espacio, para los autores, y estamos también geobloqueando, para ciertos territorios, los contenidos, justamente, propiciando eso, ¿no? Dar vida, a esos documentales, después de aquí, que no solo sea el último festival, sino que puedan ir con sus documentales, a otros festivales, hablando de los autores, ¿no? Entonces, para el público, sí, abierto, nosotros no vamos a cobrar, por las películas, no cobramos, de hecho, aquí, en la comunidad, no vamos a cobrar, por lo virtual, tampoco. Bueno, yo lo recomiendo totalmente, y a las personas participantes, y a las que están escuchando, porque este video, está siendo grabado, y subido a YouTube, los invito a conocer, este festival, y todo lo que hace, Irina y su familia, y la comunidad de amigos, y a mí me dan ganas, de ir cada festival, porque es, se siente, se siente ese espíritu, americano, claramente, ¿no? Yo siempre, el logo de Vasos Comunicantes, es Sudamérica, y Latinoamérica invertida, y he participado en eventos en México, en varios lugares, pero, ahí en el centro de las Américas, es, y en Villa de los Santos, y también hay, hay un paseo que hacemos al, se hace al mar, a bañarse todos juntos, es muy mágico, y, y, y se puede transmitir, a partir de, de las personas que se reúnen, que ya tienen esas memorias compartidas, esa, esa energía tan, tan rural, ¿no? Más bien, yo ahorita de acá, me voy al parque, a hacer un poco de grounding, que me has inspirado a hacer eso. Ajá, para todos, y para todas, y los que no lo han experimentado, es simplemente salir descalzos, ¿verdad? Quitarnos los zapatos, ese aislamiento que tenemos, de la, del, del, del contacto con la tierra, es simplemente eso, y, créanme que es, eh, regenerador, de todo, de todas las energías, de las células, de todo, 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 es, es lo mejor que, y si no, y si no lo han buscado, háganle a Mr. Google, eh, para que se enteren un poquito de lo que, lastimosamente hay poco de eso en español, eh, poca información, pero sí existe, existe alguna, una que otra, y, y sí se puede, al menos entender por qué funciona, y, y realmente no hay nada mejor que probarlo uno mismo, esas cosas. en, en, en Acampadoc, eh, todos los premios que se dan a los, a los documentales, y proyectos ganadores, se quedan en Vielos Santos, no, no, se quedan en Panamá, no se van a otro lugar, yo tuve la oportunidad de ir, a esa sala, donde están todos los premios, eh, que, en realidad, no es una, no es un cuarto, es una finca, porque los premios son árboles, o sea, a cada ganador, eh, le corresponde un, un almácigo de un árbol, en, en, situación de riesgo, que se planta, en, en, en un valle, eh, que busca, todo, contribuir a todo ese, ese ecosistema, protección de las cuencas, eh, y más, que me parece sumamente hermoso eso ahí, ¿no? Yo que, para mí la, la gestión cultural, a la que yo, eh, camino, es la de, la sustentabilidad, ¿no? Generar más culturas sustentables, entonces, claro, un festival como el que hace Irina, y su familia, y comunidad, es, para mí, el grial. Claro, suena, sí, suena como una resistencia, en muchos niveles, es el festival, y también una, o sea, claro, que estás compartiendo esto del grounding, o, o de ese, de esa acción que tienen de ir al mar, son cosas que quizás no se experimentan en, en cualquier festival, o, o en los comunes que uno conoce, entonces, una, me parece que es algo súper necesario, y, y gracias por sostenerlo, porque, gracias a toda tu comunidad, y, a todos los que están involucrados, muchas gracias, así tengo ganas de ir, pero ir el próximo año ya, o sea, a todos los que esperas, yo estar ahí. Sí, 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 y de hecho, bueno, todos cordialmente, todas, cordialmente invitados, esperamos, con, con muchas ansias, poder volver a, a recibir, a todos los grupos, en, en la condición, que estuviésemos, verdad, capacitados, de hecho, estuvimos, estuvimos así, así, de decir, no, ya en agosto, eso se acabó, lo podemos hacer presencial, estuvimos así, y, algo, algo, un pajarito, algo nos hizo decir, esto como que no, eso fue en marzo, inicios de marzo, y dijimos, porque, pues sí, era todo muy, descontrolado, nadie sabía que estaba pasando, y, 2021, con seguridad, 2021, vamos a vernos, seguramente. Eso, sí. Bueno, vamos cerrando, que, ya pasamos un poquito, de hecho, quedan muchas preguntas ahí, en, en el cuadernito, pero, no queremos tampoco quitar mucho tiempo a, a la gente que, que escucha, ¿no? A veces, hacemos un círculo de palabra con, con, con Feli, con dos amigas más, dos hermanas, y son dos horas y media, y a veces, cuando es demasiado, no sé, la gente no, no se siente atraída. La siguiente semana, tenemos un encuentro con, eh, Lila, y vamos a hablar sobre arte visionario, entonces, están bienvenidos también, y bueno, yo me despido, muchas gracias, Irina, eh, qué gusto verte, escucharte, sentir ahí, la, la sabiduría, de, de tu camino, de tu territorio, eh, que, que, que me hace mucho bien, y, y siento que también nos hace bien a todos los que estamos escuchando eso. Así que gracias también Feli, y bueno, hasta la próxima. Gracias, gracias, cuídense mucho, se les quiere, abrazos virtuales. Muchas gracias, Irina, gracias Carlos, gracias a, a todos que están acá, fractalizándonos juntitos. Gracias. Muy lindo, gracias. Listo. Muchos, buenos noches. Muchos, para esta edición de Acampadoc. Gracias. Éxitos. Éxitos, éxitos. Sí. Genial.